Así suena la cumbia De la vieja escuela Bailalo, bailalo, bailalo Nace en Argentina Donde se escucha cumbia latino Lo bailan los chotes y también los negros cantinos Lo bailan todos los que traen de fiesta Y si no te gusta, ven agarrame esta Yo canto cosas que pasan en mi barrio Yo lo mando al frente porque no soy un otario Guacho no te crea caster con ese tubo Si de canguro la bardeador Viven vendiendo que dan en persecución Los policías en acción No me digan mentiras Sabemos quienes son estas movidas chicas Guacho, nos conocemos un montón Yo sigo y sigo en mi bicicleta Sigo pedallando contra lo que venga Yo canto y sigo, no me importa nada Que hay talento para tirar por la ventana Yo canto a ella porque me ceba Le canto al ritmo que marco mi vida entera Me veo en la buena, me veo en la mala Pero estaba cuando la necesitaba a mí Y no se olviden que estoy presente Vamos a las palmas, rey, pa' que lo canten mi gente Soy de la vieja escuela Soy de la cumbia que dan la pena Bailo descalzo y en donde sea Vamos muchachos, levantemos las banderas Soy de la vieja escuela Soy de la cumbia que dan la pena Bailo descalzo y en donde sea Vamos muchachos, levantemos las banderas Levantemos las banderas Levantemos las banderas ¡Levantemos las banderas! ¡Levantemos las banderas! ¡Oh! ¡Baila, México! Y no me digas perro porque soy la ferrera con mi estilo power rompiendo la barrera Estoy donando ritmo porque soy distinto, yo le mando mecha siguiendo mi instinto Siguiendo mi instinto voy a todo ritmo, si yo toco cumbia desde que era un niño Nadie me baja, nadie me deja porque toco cumbia en la vieja escuela Corre, me paso la fin, esto no te paso a ti, si la toco a mi redor, esto no es para vos Le canto a ella porque me ceba, le canto al ritmo que marcó mi vida entera Me veo la buena, me veo la mala, pero estaba cuando la necesitaba Y no se olviden que estoy presente, vamos a las palmas, rey, pa' que lo cante mi gente Soy de la vieja escuela, soy de la cumbia que da la pena Bailo descalzo y en donde sea, vamos muchachos, levantemos las banderas ¡Ah! ¡Levantemos las banderas! 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 ¡Levantemos las banderas! ¡Ah! ¡Levantemos las banderas! ¡Ah! ¡Levantemos las banderas! ¡Ah! 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 ¡Ah Y esto es Marito ¡Vale!